versículos 1 y 2, Daniel 9 y los versículos 1 y también el versículo 2. Dice aquí, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, dicho sea de paso, esto está sucediendo en el año 538 antes de Cristo, Babilonia acabó de caer el año anterior, 538, los 70 años se terminan en el año 536, dos años después, y fíjense la profecía que está estudiando Daniel. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué está estudiando Daniel al final de este periodo? La profecía de los 70 años, porque él tiene que dirigir al pueblo de Dios en su éxodo de Babilonia, como Moisés había dirigido a Israel en su éxodo de Egipto. Es decir, que Daniel hace de esta profecía de los 70 años, verdad presente. Él dice, ahora Dios ha juzgado a Babilonia, Dios va a cumplir lo que dijo, nos va a sacar de Babilonia, y nos va a llevar a nuestra tierra cuando terminen los 70 años. Y saben que dos años después, según Esdras, el capítulo uno y el versículo uno al cuatro, Ciro dio un decreto de que el pueblo de Israel debía nuevamente regresar a Jerusalén para reedificar el templo de Jehová. Es decir, que el profeta que hizo verdad presente, esta profecía de Jeremías fue Daniel. Y yo pregunto, bajo el liderazgo de Daniel, ¿salvó y sacó Dios de Babilonia a un remanente? Claro que sí, el pueblo de Israel, Dios lo sacó y lo llevó otra vez a su tierra. Regresaron cincuenta mil personas que habían estado cautivas en Babilonia. Ese es nuestro tercer ejemplo. Fíjense cómo Dios obra matemáticamente en este asunto. Vamos al cuarto ejemplo. Hay otra profecía en el libro de Daniel que es muy importante, se conoce como la profecía de las setenta semanas. ¿Han oído hablar de la profecía de las setenta semanas? Ahora, yo no voy a leer el pasaje, le voy a dar la referencia, se encuentra en Daniel nueve y los versículos veinticuatro y veintisiete. Lo que quiero subrayar es esto, que esa profecía apunta a tres grandes eventos en la vida del Mesías. En primer lugar, esa profecía dice que después de las primeras sesenta y nueve semanas, que son cuatrocientos ochenta y tres años, iba a ser ungido el que iba a ser el Mesías. Y esa es una redundancia porque la palabra Mesías significa ungido. Es decir, se iba a ungir al que Dios había escogido para salvar a su pueblo. Es decir, que hacia el final de este periodo, durante la última semana de las setenta, iban a pasar tres cosas. Número uno, el ungimiento del Mesías. En segundo lugar, se enfatiza que a la mitad de esa última semana, es decir, después de los primeros tres años y medio de esa semana número setenta, se le iba a quitar la vida al Mesías. Dice que sería cortado. Y dice que causaría que los sacrificios y las ofrendas cesaran. Es decir, las ofrendas ya no iban a tener ningún significado, ninguna trascendencia. Y luego, el último evento es por el rechazo del pueblo, del Mesías, la puerta de la gracia se iba a cerrar para la nación judía al terminar los setenta, las setenta semanas. Eso sería en el año treinta y cuatro. Es decir, la última semana, exactamente, como dice aquí, el Mesías iba a ser ungido, el Mesías durante esa semana iba a morir, y durante esa semana, se iba a cerrar la puerta de la gracia para la nación judía. Ahora me pregunto, ¿este mensaje era verdad presente para los días de Daniel? No. Porque esta es una profecía de cuatrocientos noventa años. Los primeros cuatrocientos ochenta y tres años iban a pasar sesenta y nueve semanas, luego iba a venir la última semana. Daniel había muerto centenares de años antes de esta, de que se cumpliera esta profecía con el Mesías. Es decir, Dios me dio este mensaje a Daniel en cuanto a lo que iba a suceder al final de esta profecía, pero esa profecía no era para los días de Daniel. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje que Dios le dio a Daniel era un mensaje de juicio? Claro que sí. ¿Por qué fue castigado el Señor Jesucristo? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Fue juzgado por su padre porque él estaba cargando nuestros, ¿qué? Nuestros pecados. Y yo pregunto, cuando vino a Roma contra la ciudad de Jerusalén, ¿fue un juicio de Dios contra Jerusalén por haber rechazado al Mesías? Claro que sí. Es decir, que el mensaje que Dios le dio a Daniel era un mensaje de juicio, era un mensaje conectado con una profecía de tiempo y no era para su época. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, hacia el final de este periodo, ¿levantó Dios a otro profeta que hizo verdad presente esta profecía? Claro que sí. ¿Cómo se llamó ese profeta? Se llamó Juan el bautista. Vamos a anotarlo. Juan el capítulo uno, el evangelio según San Juan, el capítulo uno, y vamos a leer el versículo veintinueve. Juan uno y el versículo veintinueve. Díchose de paso, ¿quién fue el que bautizó a Jesús? Juan el bautista fue el que bautizó a Jesús, ¿verdad que sí? Fue Jesús ungido cuando fue bautizado, claro que sí. ¿Qué cayó sobre Jesús cuando él fue bautizado? El Espíritu Santo en forma de paloma, es decir, fue ungido por el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús inmediatamente después de ser bautizado, según Lucas cuatro, comenzó su ministerio en Nazaret, y dice, el Espíritu de Dios es sobre mí, y me ha ungido, y luego habla para predicar a los que están tristes, a los encarcelados, a los pobres, etcétera. Es decir, había sido ungido por el Espíritu Santo cuando fue bautizado, y ¿quién fue el que lo bautizó? Juan el bautista. Recuerdan que la profecía de las setenta semanas, el primer gran evento iba a ser el ungimiento del Mesías. Ahora, ¿cómo introdujo Juan el bautista al Mesías? Noten Juan uno y el versículo veintinueve. El siguiente día vino Juan a Jesús, dio Juan, perdón, a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el que, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten el versículo treinta y dos. También, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Fíjense, ungido, y lo presentó como el cordero de Dios. Noten el versículo treinta y seis, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el cordero de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué era lo que pasaba con los corderos en Israel? Los corderos eran sacrificados. ¿Cuál era el segundo gran evento de la profecía de las setenta semanas? Que el Mesías iba a ser, ¿qué? Cortado. Que el Mesías iba a morir. Y Juan el bautista lo introduce como el cordero que va a morir. Juan el bautista lo bautiza, y en ese momento Jesús es ungido. Ahora yo pregunto, ¿será que Juan el bautista también habló a los judíos en cuanto al hecho de que si no se arrepentían, se iba a cerrar la puerta de la oportunidad para ellos? Claro que sí. Vayan conmigo al evangelio según San Mateo, el capítulo tres. San Mateo, el capítulo tres, y quiero leer el versículo diez. San Mateo, el capítulo tres y el versículo diez. Aquí Juan el bautista está comenzando su ministerio. Y vamos a leer el versículo nueve para el contexto. Dice Juan el bautista, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Es decir, no se jacten de que son judíos, literales. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham a un de estas piedras. Saben que en el deseado de todas las gentes dice que no estaba Juan apuntando a un montón de piedras, sino que estaba apuntando a los soldados gentiles que se habían presentado para el bautismo de Juan. Porque los judíos pensaban que los gentiles eran piedras, porque según ellos tenían un corazón de piedra, les decían cerdos, porque supuestamente eran inmundos, y les decían también perros a los gentiles. Imagínense eso. Decían piedras. Dios está diciendo a través de Juan el bautista, mire, no piensen que son gran cosa porque son hijos de Abraham, porque Dios si quiere puede levantar hijo de Abraham de estos gentiles, si él quiere. Y luego noten el versículo diez. Y ya también el hacha.